Aleluya, Gloria a Dios Trono del Espíritu Santo te alaba Señor No me dejes, no me olvides Tierno salvador Muchas gozan tus mercedes Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi amor Salvador, tu gracia dame Oye mi clamor Santo, santo eres tu Señor Aleluya Alto trono de tu gracia Hago dulce pan Nada aquí mi alma sacia Tú eres mi placer Fuente vida de consuelo Tú eres para mí A quien tenga en este mundo Sino solo tú Música 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 Música